En este espectacular capítulo de los cuartos de final de Got Talent Chile, es momento que este escenario y este plató se impregnen de todo el ritmo y el sabor de la salsa. A sus cortos 11 años, el siguiente artista que se presenta ya ostenta varios títulos internacionales. Nos acompaña para buscar un lugar en las semifinales, Axel Dardón. ¡Gracias! 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 ¡No te lo sé yo! ¡Oh, man! ¡Gracias! ¡No te lo sé yo! ¡Gracias! 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 Bueno, y el aplauso para ambos, ¿no? La verdad que el trabajo que hacen es fantástico y se nota esa alegría y ese disfrute en este escenario, mi querido Axel. Divinos vestuarios, además. Voy a comenzar con la devolución de nuestro jurado, ¿le parece? Vamos a ver si van a poder tener un cupo en semifinales. Leo. Buenas noches. Axel, sigues teniendo los pies más veloz del oeste, sin duda. Sin embargo, no estoy segura de que la puesta en escena hoy día te hizo lucir lo más que te he visto la última vez. Me pregunto si es porque había muchos bailarines, si había muchas cosas, pero tuve momentos de despegarme de ti. Pero no tengo la menor duda que tienes un inmenso futuro delante de ti como bailarín y como inspiración para mucha gente en la pandemia. Gracias. Yo entiendo que aparece un equipo de baile, una coreografía grupal, como para poder ir avanzando en espectacularidad, pero es cierto lo que se te dice, los ojos se distraen y la gracia es ver cómo tú evolucionas. Pero es genial el camino en que vas. Efectivamente hubo errores hoy día. Cuidado con las piernas. Revisa tu presentación después porque tú sabes que para un bailarín no solamente tienen que ser rápidas, sino que siempre tienen que estar muy estiradas. Y había ratos en que a veces perdías la energía de esa parte. Pero te felicito, eres hermoso, tienes un gran futuro por delante y sin duda eres un gran bailarín, Axel. Gracias. Vamos a ahora escuchar la decisión de nuestro jurado, pero para eso tienen que reúnirse. Por favor, es vuestro tiempo. Qué difícil. Difícil. Tiene un súper talento para su corta edad. Pero lo bueno es que al ser chiquito tiene mucho tiempo para seguir creciendo y tiene un futuro delante de él. Sí. Eso me consuela. Yo igual creo que evolucionó de su primera... No. No, yo no creo. Bajó de nivel. Cada uno de nosotros emitió un veredicto pensando en la proyección de este artista y pensando en la proyección de este programa. Y creemos en un fallo puede ser dividido, pero mayoritario. La decisión de este jurado es la siguiente. Este jurado lamentablemente ha decidido que hasta aquí llega tu participación en God Talent. Te deseamos mucho éxito, te agradecemos y además auguramos un gran futuro. A crecer, muchachos. Yo solo te quiero decir una cosa. Lo importante, aparte de tu gran talento, es cómo lo pasaste. ¿Cómo te sentiste si te entretuviste en esta instancia en God Talent? No si ganaste o perdiste. Pues me sentí bien. Y se te notó Axel. ¿Te gustó la experiencia? Sí. ¿Sí? Sí. Estuve muy feliz acá. Bueno, esto es una estrella, su talento, lo mismo que su profesor. Sin duda, sin duda. Te felicito. De todo el corazón. Que les vaya muy bien. A descansar. Más fuerte el aplauso para Axel y José, su profesor. Y a propósito, Diana, eso es una buena pregunta también para los papás cuando se paran al borde de una cancha o en un escenario sobre los niños. No le pregunten a su hijo o a su hija cómo le fue, pregúntale cómo lo pasó. Esa es la primera pregunta que hay que hacerle. Toda la razón. Exactamente. Es muy importante que aprendamos eso los papás y también nuestros padres.